Estamos, bueno, ya son casi las y media, ¿no? Casi las 5 y media de la tarde, 5.29. Estamos en el cuartel de bomberos de nuestra localidad. Estamos a punto de iniciar la caravana en vivo, junto a nuestros bomberos. Va a ser el festejo de este año. Un festejo con barbijo, con mucho barbijo, con muchas precauciones. Distancia social. Bueno, ya hay algunos chicos que están mirando cómo se va a desarrollar todo, chicos del barrio. La formación de la bandera, en minutos nada más, se va a iniciar por las calles de nuestro pueblo, la caravana. Vemos autoridades también, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestro pueblo. Está el intendente Juan Carlos Olivero, el comisario Carlos Daniel Villegas, subcomisario de la Comisaría Departamental de nuestra localidad. Están acompañando la ceremonia de inicio de los festejos austeros, por la estación especial, de lo que es el Día de los Bomberos, 2 de junio el día de hoy. El momento más difícil va a ser cuando yo me tenga que subir al camión el alto ese. Cuando yo tenga que subir en vivo, más de uno va a estar esperando que me caiga, pero esperemos que no. Va a ser el momento más tenso de todo el festejo. Ya decíamos, no es una caravana, porque va a ser nada más que los bomberos, que van a estar con los móviles saludando a nuestros vecinos. Vamos, va a ser la vuelta de los bomberos. Está Claudia Morales, quien está a cargo de la jefatura. El abanderado Emiliano Rodríguez. Roxana Vicente. Gloria Sosa. Lucas Sostillo. También miembros de la comisión. De bomberos. Vemos a Ezequiel Romero también. La presidenta, Anelisa Sostillo. Acompañando la ceremonia. Creo que esta es la foto, ¿no? Pero no podemos sacar foto porque estamos filmando en este momento. Se inicia en este momento el toque de las sirenas. En minutos nada más. Iniciaremos también la vuelta por las calles de nuestro pueblo. Esta es la foto. Ahí está. Si alguien puede hacer una captura, yo no puedo. Tenemos también parte de la prensa. Prensa municipal, ¿no? Están también cubriendo para la página de nuestro pueblo. Para el crecimiento. Sí, 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 sí. ¿Qué es? Cinco. Y tengo un poco de adelantado el reloj, ¿eh? Ahí iniciamos. Día de los bomberos voluntarios. Comienza el festejo aquí en nuestro pueblo. Quédate, quédate, quédate ahí. Quédate, quédate ahí. Bueno, se desarma la formación de la bandera en este momento, ahora. Y ahora todos los móviles para hacer la vuelta por nuestra localidad. Como decíamos. Ahora es el momento más difícil. Subirme con el celular en la mano filmando y subirme al camión. No sé si va a ser el momento más complicado. La tarde. Bueno, los chicos. Hay un montón de chicos acá sin barbijo. No sé más, no importa. Pero los chicos quieren estar saludando a los bomberos. Realmente, qué bueno, ¿no? Qué emotivo eso, ¿no? Que se sientan reflejados en los bomberos. Ya inicia, se inicia. Enseguida nada, ¿no? La caravana, está vuelta por nuestra localidad. Bueno, momento difícil, ¿eh? Subir al móvil. No sé si saldrá esto, ¿no? Bueno, no me caí. Hemos pasado la prueba de fuego. ¿Se baja el vidrio? Sí. Vamos a ir con el jefe de bomberos, Lucas Sostillo. Y se inicia la caravana, ¿eh? Varela. Vamos a agradecer a la gente de bomberos que nos ha permitido, ¿eh? A través de Faustino recorrer las calles de nuestro pueblo. Vamos dejando atrás el... Oh, el vidrio está limpio. Podemos filmar desde arriba. Bueno, los chicos saludando a los bomberos. Qué lindo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Bueno, arrancamos la vuelta con nuestros bomberos. Se siguen aplaudiendo. Mirá qué bueno, mirá. Los vecinos acompañando, agradeciendo y aplaudiendo a nuestros bomberos. No, espero no caer, ¿no? No, es bastante durito. Ahí van, los tres móviles, unidad de rescate. Mirá, mirá. Los vecinos saludando. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Los vecinos que se van a saludar a los bomberos. Todos los años. En esta recorrida. Todos los años, otros años por ahí. Por la posibilidad que los vecinos acompañen en caravana. Este año, este año, esa posibilidad se vio dificultada por el aislamiento proletivo. Si bien se ve bastante gente en las calles del pueblo, ¿eh? Vamos, gente que va saludando a nuestros bomberos, ¿eh? Qué bueno. Eh, miren. Los vecinos saludando. Los vecinos saludando. Bueno, gente que filma la caravana. Mucho gente que filma la caravana, ¿eh? Qué motivo, realmente. Saludando a los vecinos de nuestro pueblo. A nuestros bomberos. Con quienes nos han permitido en este año compartir la caravana. La caravana, ¿eh? La vuelta tan especial. Vamos por la José de la Prida. Por la José de la Prida, sígamos recorriendo nuestra localidad. Marquito, que se sacó una foto recién. Ya con nosotros, estaba ahí. Estuvimos filmando. Estaba en el cuartel también, marquito. ¿Ahí? Estaba en el cuartel. Si, ya con nosotros, todavía hay un amigo. Estaba en el cuartel. Estaba en miro. Estaba en miro. Estaba en miro. Estaba en miro. ¡Gracias! 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 Mucha ornamentación amarilla y roja, eh? Por las casas, comercios... ¡Gracias! ¡Gracias! No nos dejan leerlo porque no se escuchan Estel Aria, feliz día Martina Garroni aplaudiendo a los bomberos Sebelia Vilche también Mónica Rodríguez, estamos mirando el acto Estel Aria también dice que está hermoso todo y un corazón azul, eh? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí que nos dicen? Cristian Pastorino Nico que se ponga el barbijo Al principio del vivo esto, eh? Andrea Sostillo Claudiendo Eli Mancilla Feliz día a todos, eh? Miren 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 Genial Miren Miquel Agastaldo también aplaudiendo Silvana Ditch Aplaudiendo a los bomberos Germán Bruno Feliz día a todos, eh? Adriana Sostillo también Feliz día Feliz día Eli Mancilla Feliz día a todos ustedes Bomberos Susy Benedic También Feliz Día Feliz Día Bomberos Con los barrios La gente está sonando a nuestros bomberos Flavia Izzoni Feliz día Acá en RACUL también se los está Escuchando De hace un rato están sonando las sirenas También a Flavie Miren Miren los chicos, miren Miren, miren, miren Feliz día, ahí nos decían Américo Grande, nuestros bomberos Diz Américo, Eli Grandsetto también Feliz día Daniela Rodríguez, feliz día y gracias ¿Quién más te va por acá? Juan Acevedo, nos dice feliz día Nos dice a nosotros, no A los bomberos Marta Morra, estamos Esperando, esto era antes del arranque Flor Danville, feliz día Bueno, Leano, usted haga un poco porque a veces no me va a alcanzar El tiempo de la vuelta a poner todo Mucha gente saludando Muchos, muchos que se van saludando Muchos Clarita los espera, vamos a andar por el centro También Arriba Bueno, Héctor Benítez, mi papá fue bombero en la ciudad de Ramos Mejía Bueno, bien, Héctor, eh Bien Hasta acá estamos con los saludos, eh Bueno, recorriendo las calles, agarramos la España Tenemos los vecinos Saludando Bueno, por todas las calles no se puede pasar tampoco, ¿no? Elisa Hernández, estamos esperando Ya pasamos ahí, cerca de tu casa, ahí a una cuadrita, eh Bien, 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 bien No, 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 no gente arriba de los techos, arriba de las plantas mucha, mucha gente saludando, muchos vecinos mire, mire, esta es la postal, mire, mire, hasta los perros, mire, 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 genial, eh, nadie se quiere perder esto, eh, genial, 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 acá va a temas saludos, ay, frango. Salud y reconocimiento Mucha gente esperando en cada uno de los domicilios Bueno, va a ser difícil estar en todas las calles Pero, bueno, feliz día para todos Miguel Ángel Lucey, no, Miguel Álvarez Lo que le ponen de manera desinteresada Son grandes ¡Gracias! Hay gente que nos dice que nos esperan en diferentes lugares del pueblo Pero esto no es como la vuelta de los sábados Que voy digitando por dónde ir Acá estamos en el último móvil Así que dependemos de los chicos del primer móvil Hay gente con regalos esperando Pero bueno Después los guardan para el sábado de anoche Sí, por ahí paso yo y lo junto para mí ¡Gracias! 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 Bueno, sepan disculpar si no pasamos por algún lugar en especial, pero bueno, hasta las 6 se puede pasar y la vuelta va a ser más reducida. Disculpen gente porque nos está pidiendo por favor que pasemos, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. ¡Gracias! 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 Un regalo que ya desde hoy no está. Estaba pidiendo los chicos que pasaron, iban a hacer un regalo. ¡Gracias! 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 Bueno, sigue la gente subándose también a través del Facebook, saludando a los bomberos, con los mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, caravana o, bueno, vuelta a los bomberos en primera persona, eh! ¡Gracias! de paso vamos recorriendo el pueblo la gente que por ahí quería ver el pueblo de día ahí tiene ahí estamos llegando al parque volveto ya estaremos buscando seguramente el cuartel o no vamos al centro ya buscamos el cuartel, ya sabes el horario, son las 6 en punto casi no? la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde ¡Gracias! Ya buscando el cuartel de bomberos Ya ando casi finalizada esta vuelta ¡Gereo, no? La gente que se está rodiendo, pasan nuestros bomberos ¡Qué lindo, no? ¡Muy lindo! ¿Estás como jefe en este momento a Cargon? ¿O está Claudia? Estaba Claudia a cargo, exactamente Bueno, una vuelta diferente Un día de los bomberos diferente Pero bueno, dentro de lo que se podía hacer Realmente fue motivo Otros años, por ahí no tantos vecinos aplaudiendo Se nos ponían más sumándose a la caravana, ¿no? Sí, acostumbramos a tener mucha gente en el cuartel Saludando y llegándose Bueno, hay que demostrar en su casa como Como podemos hacerlo Y como hemos cumplido, ¿no es cierto? Bueno, muy lindo Y mucha gente también que adornó que respondió a la convocatoria De adornar sus viviendas, comercios Sí, sí, no pensé que había tanto negocio y casa adornada Muchísimo Agradecerle Bueno, eh, bomberos voluntarios Creo que una vuelta más La que manda es la jefa Claudia Morales Quien está a cargo del cuartel de Parera Mira Miren 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 por la calle Luis Busey porque estamos transitando agarramos la Indio Curado hay mucha gente cuando venimos a la noche nunca hay nadie en esta calle nunca nadie, pero mira que es hora en la tarde impresionante y 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 mucho efecto poco barbijo pero mucho efecto y realmente es fantástico hay cariño a la gente realmente hoy fantástico esta caravana de bomberos una caravana diferente sin muchos autos siguiendo pero porque no se puede pero si y 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 un regalito para el cortel impresionante y 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 los colores de atardecer están con los bomberos de pedían rojos y amarillos y y naranjos miren lo que es miren el atardecer el club deportivo pompeano ahí también eh miren los colores de atardecer de pared miren prado español para quienes están lejos quienes puedan verlo más tarde y después el lujo de darnos una vueltita por pared y y de día siempre estamos de noche no lo que ponera bueno hoy de día gracias a carana de los bomberos y 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 acercándonos definitivamente al cuartel para finalizar los romeros pasan por el tordillo que los quieren ver si pasa que bueno va a ser difícil pasar por todos todos los barrios sepan disculpar aparte no no manejamos de la cámara del fautino no manejamos la vuelta la maneja de la jefa que va en otro móvil así que no podemos dirigir la vuelta José Pelliza saluda también gente Clarisa dice genial feliz día de los bomberos abelito saluda a todos los bomberos Guillermo de Buenos Aires que lindo puede estar en parera que lindo puede estar al menos así dar una vuelta que nos mantiene cerca esto si esa es la idea eh bueno gente hasta aquí llegamos cuartel de los bomberos fin de la vuelta voy a dejar de transmitir antes de bajarme por si me caigo no me caigo no me caigo ya pude subir bien eh fue la prueba de fuego esa bueno gente 2 de junio en Paré una jornada muy linda si bien esta frio pero tenemos una tarde bastante templada bastante templada eh cuartel de bomberos podemos buscar hacer una recorrida por el cuartel eh antes de esperamos acá eh más allá bueno va acá donde vamos se podrá abrir desde acá adentro no ahí esta bueno si ven que la cámara se da para todos lados porque me caí ¿cómo es? ¿dónde me agarro yo? el estribo, el estribo agarrate ahí acá este es Lucas prueba de fuego eh prueba de fuego en vivo me bajé no me caí en ese móvil veníamos como la cámara de Fautino eh o disculpa a la gente que no estuvimos pasando por la calle es que el pueblo es bastante grande y bueno no podíamos satisfacer a todos los pedidos eh miren lo que es de atardecer miren miren lo que es como gente cuartel de bomberos hacemos una recorrida cortita rápida cuartel de bomberos vamos a tratar de dialogar con la presidenta ANE fuera del sostillo cortito eh bueno muchísima gente en la caravana impresionante no? pareciera no? que nos acompañaron si si está en problemas estamos en distancia social mucha gente mira que sos chicos mira que es linchada impresionante eh lo que decíamos sin barbijo pero con muchísimo cariño eh que lindo pero eh los colores amarillo rojo por todo el pueblo y muchísima gente saludando si muchas gracias a toda la gente que nos apoyó en esta iniciativa de poder decorar las casas y el negocio un día de los bomberos distinto pero muy lindo eh una muestra de cariño y agradecimiento a los chicos muy bien gracias ANE fue tradición la notita tortita que hicimos eh bueno gente hasta aquí estuvimos en el día de los bomberos voluntarios de Parera agradecimiento por acompañarnos a todos eh los que van a vernos en otro momento seguramente eh muchas gracias aquí estuvimos con la cámara del Fautino eh vamos con la imagen de los chicos acompañando el día de los bomberos ¡Feliz día! 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 de los bomberos chau 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 hasta otro momento ¡Feliz día! ¡Feliz día!